Por un futuro de nuestro Acatlán, Eduardo Castillo se postulará El por Morena se la va a jugar, este 6 de junio vamos a votar Votemos desde ahorita y así esta ciudad bonita, con el cambio todos van a prosperar Lalo es hombre de trabajo, muy cercano con la gente y este 6 de junio vamos a ganar Y si por Lalo votas, un futuro nuevo para Acatlán Es candidato a diputado, este 6 de junio vamos a votar Votaré por Lalo de Morena, eres el futuro que te espera Es por tu amistad que es valiosa, que por ti daría cualquier cosa Dime que más quieres que te diga, el es mi sorción a tu medida Lalo va a luchar por tu familia, porque tus promesas nunca olvida Ay, 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 Lalo es misteco como dicen por ahí Ay, 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 este 6 de junio todos vamos a ganar Vota este 6 de junio por Eduardo Castillo Candidato a diputado local por el distrito 23 de Acatlán de Osorio Vota por Morena Trabajemos unidos con Lalo Castillo Vota este 6 de junio por Eduardo Castillo Candidato a diputado local por el distrito 23 de Acatlán de Osorio Vota por Morena Y si por Lalo votas, un futuro nuevo para Acatlán Es candidato a diputado, este 6 de junio vamos a votar ¡Gracias!